Impresionante movimiento de un sismo que hubo el día de hoy, fíjense que de 4.8 en Kayseri, Turquía. Por otro lado, atrapan a esta criatura, ¿de qué se trata? A ver si alguien me puede decir. Bueno, y aquí está un pajarito que se ve bastante, bastante feliz, pero bueno, vamos con la información. Joe Biden y Xi Jinping han estado haciendo todo lo posible para que Irán y Arabia Saudita empiecen a restablecer lazos entre estos dos lugares. La Casa Blanca ha señalado que el acuerdo negociado por China, por cierto, ojo, el que lidera el acuerdo entre Irán y Arabia Saudita para que llegue a un acuerdo, para que puedan conversar y estrechar lazos, no lo dirige Estados Unidos, lo dirige China. Asegura que este acuerdo histórico se alinearon los intereses de Estados Unidos y también los de China, los de Arabia Saudita y los de Irán, un tema muy curioso, porque al final pues hay mucha aspereza ahorita, mucha confrontación en China-Estados Unidos. Arabia Saudita e Irán también tenían sus choques, pero pues han logrado este acuerdo. Al responder algunas preguntas a los periodistas durante la llamada virtual este día, el coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, asegura que Arabia Saudita había mantenido informado a Estados Unidos durante todo el proceso de negociación que condujo a este acuerdo entre Arabia Saudita e Irán. Dice, creemos que es de nuestro interés y es algo en lo que trabajamos a través de nuestra propia combinación efectiva de disuasión y diplomacia, habría dicho el mismo Kirby. Dice, nos parece que esta hoja de ruta anunciada hoy fue el resultado de múltiples rondas de conversación, incluidas las conversaciones que llevaron a cabo en Bagdad y en Oman. Siempre hemos apoyado este proceso, como hemos visto, para trabajar duro hacia el fin de la guerra en Yemen y poner fin al fin de agresión de Irán, francamente. Bueno, y es que Arabia Saudita e Irán han estado empujando una guerra civil que se vive en Yemen, un país apoyando a unos, otro país apoyando a otros, y al final Yemen se ha convertido en la guerra más trágica en pérdidas humanas que hemos tenido en los últimos tiempos, varias veces más pérdidas humanas que la de Ucrania y Rusia. El hecho de que llegue en un diálogo, pues esto también debería calmar las cosas en Yemen. Creemos que lo más probable es que ayudó a llevar a Irán a la mesa de negociaciones en Arabia Saudita, es el hecho y la presión en la que ha estado sometido internamente. Pero el que lideró esta llegada de acuerdo fue China. China se está volviendo pues una potencia más influyente. Y si logra este acuerdo de paz, en el que este acuerdo de, vamos a decir, de diálogo más bien, y que lleve la paz a Yemen. Y si logra pacificar Ucrania y Rusia, pues China quedaría como un líder bastante, bastante importante en el mundo. Y tal vez el único con la capacidad de poner antagónicos en la mesa, hacer que dialoguen y, pues bueno, poner las cosas en el camino de una pacificación. Esto sería súper interesante y cambiaría muchas cosas para este siglo. Evidentemente todo esto se ve con sospechosismo y desde Estados Unidos me imagino están muy observadores de estos movimientos de China, pero al final de cuentas, pues es una potencia y también está haciendo lo propio. A China no le conviene una crisis muy grave y menos una guerra global, cuando pues lleva años que está logrando prosperar y que está logrando reposicionarse, ponerse como una potencia influyente y global. Vamos, no sería, no sería un buen momento. Es que el mismo John Kirby asegura en cuanto a la influencia China, ahí en el tema de Arabia Saudita y Irán, en África, en América Latina, dice es como, dice no es como si tuviéramos anteojeras. Dice ciertamente estamos observando a China, mientras tanta trata de ganar influencia en puntos de apoyo en otras partes del mundo, en su propio interés. Bueno, de hecho, dice en su propio interés egoísta. Por favor, este qué país no lo hace? Bueno, pero bueno, está una narrativa muy dura contra China por parte de Estados Unidos últimamente y eso también hay que observarlo, no? Y China también ha cambiado su narrativa y es ya pues más agresivo en sus diálogos, en sus discursos. Así que esa confrontación, pues ahorita solamente es política y tal vez económica. Esperemos no llega a algo más. Hay un reporte en el que aseguran cambiando de tema que Rusia ha estado enviando algunas armas proporcionadas pues por la misma guerra. Armas que Estados Unidos envía a Ucrania, los soldados ucranianos, pero cuando hay armas que se pierden en el conflicto, cuando el frente se mueve, etcétera, al final algunas armas quedan pues ahí para que las tome el que sea y pues los rusos las han tomado y las han estado enviando a Irán. Aseguran que esto podría ser para observar y también tratar de ver los puntos débiles y los puntos fuertes de las armas estadounidenses. Dice Rusia ha estado capturando algunas de las armas y equipos proporcionados por Estados Unidos y la misma OTAN que estos quedan en el campo de batalla donde se enfrentan con los ucranianos y estos parte de estas armas son enviadas a Irán. Según se sabe, cree que Irán está intentando aplicar ingeniería inversa a los sistemas para pues desarrollar armas similares. Durante los últimos años, los funcionarios de la Unión Europea y la OTAN y otros países occidentales han visto varios casos en los que las fuerzas rusas se han apoderado de equipos y de armas más pequeñas que se disparan desde el hombro, por ejemplo, incluidos los sistemas llamados antitanques o javelins o antiaéreos stringer también que algunas ocasiones son vistos desmantelándose en Irán y analizándose probablemente para lo que es tratar de crear su propia versión de esas armas. Está una copia básicamente piratería dentro de la milicia que seguramente se dará mucho. Lo que sí no está claro todavía es si han logrado replicar alguna de estas armas o pues simplemente no lo han podido hacer. Eso pues ya lo dirá el tiempo. Una de las armas clave en el inventario de Irán es el misil guiado antitanque, el Topan, que fue diseñado a la inversa del misil estadounidense BGM-71 Tom. Eso ya fue en los 70. O sea, los iraníes consiguieron un misil estadounidense y básicamente lo copiaron y crearon la versión de ellos. Entonces, por eso también se teme que tarde o temprano estas armas empiecen a aparecer replicadas por los rusos a través de los iraníes. Rafael Grossi, este diplomático argentino que es el encargado de la OIEA, la agencia nuclear de la ONU, ha sido designado para un segundo mandato en esa organización. Así que veremos a Rafael Grossi todavía un tiempo más hasta el 2027. Ha sido un trabajo duro, sobre todo en este último año por todas las tensiones entre Rusia y Ucrania, ya que tiene que ir a revisar las zonas, él y su equipo de Zaporilla, entre otras plantas nucleares y también el caso iraní, en el cual también pues hay una responsabilidad muy grande de estar checando el enriquecimiento de uranio por si se va del lado no militar para hacer bombas nucleares o si verdaderamente lo están usando de modo civil para plantas generadoras de energía. Pues bueno, ahí está, es y viene una agenda y un momento pues difícil para Rafael Grossi que pues ahora mismo se extiende su periodo. Y hablando de Rafael Grossi, pues de una vez les comento que Rusia volvió a atacarse a Zaporilla. Tras masivos bombardeos dejaron la planta el nuclear sin energía y ya lo ha advertido varias veces Rafael Grossi, dice básicamente que hemos tenido suerte y que tarde o temprano puede llegarse a dar un incidente nuclear en Ucrania. La ofensiva se produjo en el día de ayer, en las últimas horas del día de ayer, según informaciones preliminares, dos instituciones educativas resultaron dañadas y 20 mil personas se habrían quedado sin electricidad. Según el reporte, la ofensiva se produjo a última hora del día de ayer luego de que Rusia estuvo lanzando decenas de miles de misiles de artillería y de misiles un poquito más grandes contra 10 regiones de Ucrania. Ayer hubo una oleada durísima, durísima, este que duró horas y horas. El alarma antiaérea estuvieron ahí 7 horas, estuvo sonando en todo el país. Así fue muy duro y entre el riesgo que hay ahorita es que esa planta, si se queda sin electricidad, corre el riesgo de perderse el control. Entonces, muy atentos con eso, estaremos dándole seguimiento.